Bueno amigos, pues volvemos con nuestro esquí nórdico. Vamos a ver con esta cámara que todavía no había hecho ninguna grabación. A ver si me desenvuelvo un poquito mejor, si se nota ya la experiencia. Amigos, vamos progresando poco a poco. Esto es una maravilla este deporte. Pues ya llegamos a la parte más elevada de aquí, del circuito, en nada ya, bajadita. Y nada amigos, ahora vamos a bajar. A ver cómo podemos, porque esta es la pendiente más pronunciada y la nieve está un poquito dura. Pero bueno, intentaremos bajar estoicamente como podamos. ¡Aquí tú me hicieron paura! ¡Suscríbete al canal! Bueno amiguitos, acabamos otro día más de entrenamiento de esquí de fondo. No sé qué opináis. Lo habéis visto más suelto, menos suelto. Bueno, yo creo que todavía me falta mucho entrenamiento. Los que sepan que esquí de fondo dirán... ¡Mare Maribel! Este tío parece un pato todavía. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y acabaremos sabiendo esquiar, esquí de fondo como un crack. Y ya me veo que tendré que volver a la serdaña a que mi mentor, Josep de Gilles, me dé otra clase magistral. Él fue mi mentor, él fue el que me inició en este deporte. Y entonces yo creo que ya necesito una clasecita más magistral para continuar avanzando de nivel. Porque si no, yo voy fijándome en los cracks que veo a mi alrededor y los imito, pero hay ciertas cosas que si no te las explican son difíciles de comprender. Entonces, Josep, aniré a ver otra la serdaña y me dones un par de clases, pero a continuar mi llorando. Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Fijaros la calidad de la nieve. Esperemos que este viernes entre esa borrasquita que nos prometen y mejoren un poquito las condiciones. Bueno, nos vemos pronto, amigos. ¡Muah!